El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la cifra de trabajadores en el sector manufacturero hilo seis meses consecutivos a la baja. Ello después de mostrar una caída de 0.2% en noviembre de 2019 con respecto al mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad, de acuerdo a la encuesta mensual de la industria manufacturera. El Instituto señaló que este resultado obedeció a una disminución de 0.2% y 0.3% en el número de obreros y empleados contratados por empresas manufactureras, respectivamente. Apuntó que las horas trabajadas fueron inferiores en 0.3% durante el penúltimo mes del año pasado, con cifras desestacionalizadas. Las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, se incrementaron 0.4% durante noviembre del año que recién concluyó, con relación al mes precedente. En su comparación anual, el INEGI acotó que el total de trabajadores disminuyó 1.0%, las horas trabajadas descendieron 2.0%, en tanto que las remuneraciones medias reales subieron 3.3% en noviembre respecto a 2018.